Subdirector de Tránsito en la isla de Cozumel, Gerardo Arzate. ¿Cuántas motocicletas habrá aquí? Tenemos el inventario de 3.500 y fracción de motocicletas registradas ahorita. Aproximadamente entre 2.000 son las que no han sido reclamadas. 2.000. Así es. Y me platicaban también para una señora y le dijeron a la señora, esta moto está reportada como robada. Y decía la señora, no, pero si me la vendieron en mil pesos. Sí, se ha dado caso aquí que la gente compra, llega una persona y te dice, oye, te vendo mi moto, ¿cuánto quieres? Dame dos mil pesos. La gente lo ve como negocio y paga, no pide papeles, no pide nada y cuando se hacen los operativos, se percatan que tienen reporte de robo. Entonces, se decomisan y se ponen a disposición de la fiscalía. Ahora sí que el señor presidente lo que busca es limpiar y sanear esto y pues la mejor manera es la subasta. La mayoría de las motos de las 2.000 que le estoy manifestando ya son motos que, pues sí hay que invertirles para echarlas a andar. Sí. Posiblemente. Digo, hay buenas motos, ¿no? En condiciones, tal vez le echen batería, cámara 7 y puedan funcionar, pero es una labor que hay que siquiera arriesgar. ¿Qué opinas, Gerardo? Ahorita hay una idea de muchos países, los jefes de policía saben que las motocicletas, en las motocicletas se están asaltando y se están robando. Es un vehículo rápido para escapar, para salirse, ¿no? Así es. Y decía, en otros países se están poniendo el chaleco con las placas de la moto. Sí, de hecho, anteriormente te tenía una idea de que todos los que iban a conducir su motocicleta, ya sea en su casco o en un chaleco, trajeran la placa de la motocicleta. La placa de la moto. Sí, se había tocado en algún tiempo eso en el estado, esa disposición, pero no se concretó. No se ha llevado todo acá, porque así el que no traiga el chaleco, pues su moto no es de él, ¿no? Sí, ahí hay que buscar la mejor opción, ¿no? Sí. Porque sí había problemática con la gente, ¿no? Sí. Los que les gustan las motos, pues están acostumbrados a traer su chamarra, que los identifica, ¿no? Sí. Pero esperemos poner la propuesta en alto, a ver qué. La otra, los cascos que usan aquí en Cozumel, pues no los protegen de mucho en caso de un accidente. Son cascos, la mayoría de la gente o cuando sale y compran sus motos, tienen cascos que marca la normatividad de la moto. ¿Y con eso ya? Pues con eso, mientras los sujeten bien. El problema es que se pongan el casco correctamente. Y no se los sujetan. A veces no se los sujetan, no traen la boca, lo traen abajo, ¿no? Sí. Y el casco tiene una forma, un diseño para que la sujeción del casco con el cerebro o el cráneo sea de una manera, este, al momento del impacto de caer, lo proteja, ¿no? Sí. De hecho, hay unos que tienen una pequeña visera. Sí. Eso es para que la cara, el impacto no lo tengas de frente, no caes. Y esa pequeña visera hace que el impacto no te lastime la cara, ¿no? El daño más difícil es una fractura de cráneo. Hemos andado con nuestras cámaras por el sur del estado y hay comunidades entre Bacalar y Carrillo Puerto en donde no usan el casco. Sí, de hecho, hasta andan de dos personas sin casco y en la carretera, ¿no? En la carretera. Sí, es peligroso y han tenido accidentes donde la tragedia es grave, ¿no? Sí, hasta en una bicicleta, ¿no? Porque la caída es igual, ¿no? Sí. Es alta y puede lesionarte, ¿no? Severamente. Sí. Entonces, sí es importante el uso del casco. La otra, Gerardo, veíamos ahorita que con los cruceros bajan jóvenes, alquilan las motos, no les piden la licencia. ¿Cuántos traerán licencia de motocicleta de los turistas? Ahorita tenemos una práctica con la asociación de los rentadoras y esa es una parte de su obligación de ellos, pedirles una licencia de conducir. Porque al momento que yo haga los operativos, si su vehículo o el turista no trae licencia, el vehículo de no tener licencia es corralón de la moto. Y al empresario o el de las rentas no le conviene porque tiene que pagar arrastre, multa y la sanción correspondiente, ¿no? De hecho, aquí Cozumel, creo que andar con motocicleta es una cultura, ¿no? Sí. Hay familias de cuatro personas que su medio de transporte es la moto. Sí. Entonces, hay que mejorar eso, ¿no? Hay que mejorar eso. Y hay un promedio de 40 mil motos circulando, o más. Yo creo que más, porque el padrón vehicular con Cefiplan argumenta más motos que vehículos en Cozumel. Ok. Más motos que vehículos. Que vehículos. Entonces, andarán 40, 50 mil. Yo os digo que hasta los 60. Hasta los 60 mil. Qué barrio. Sí. Bueno, disfruten, cuídense, transporten. Pero, cuídense. Yo os digo que hasta los 60 mil. Bueno, yo os digo que hasta los 60 mil. Bueno, yo os digo que hasta los 60 mil.